Bueno, nos vamos. La verdad es que seguimos pensando que es interesante poner aquí en escena, que sea una especie de muestra pequeñita de lo que se está discutiendo en el país. Dos miradas políticas ideológicas, por supuesto, absolutamente diferentes. Y en el marco de este cambio de época político que está viviendo nuestro país, surge este escenario. Un diálogo que parece formulado en distintos idiomas, como que se articulasen distintos lenguajes. El problema es que las consecuencias de las políticas que se aplican las padecemos las mayorías. Volvemos el lunes que viene con más Zonas Políticas. Muchas gracias. Que pasen bien.